Vida mía Siempre Con sentimiento Tienes razón Las palabras no resuelven muchas cosas pero es lo mejor Debemos conversar Al final Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal Y debo confesar Que aunque he sufrido ya las noches que no estés Sufriré aún más Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa La viola Siempre Enamorada Aguanta corazón Sentimiento y pasión Al final Al final Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal Y debo confesar Que aunque he sufrido ya las noches que no estés Sufriré aún más Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Necesito urgente Que tú sepas de que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa No pasa No pasa No pasa No pasa